¡Hola, hola, lunáticos! ¿Cómo me les va por aquí, Ariluna, chicos? Y miren mi cara porque estoy en mi cuenta principal y acabo de actualizar, chicos, y no me aparece nada. No me aparece la chica, no me aparece el vigilante de seguridad. Y algo que me pasó es que desapareció mi escuelita privada, chicos. No sé qué está pasando. No sé cómo recuperar, creo que ya no puedo recuperar esto. Así que estoy un poco triste por eso, pero para alegrarme voy a mandar los saluditos de hoy para Andrea Arevalo. Saluditos a Andrea, Alicia, Giselle. Saluditos para Daylenis, Virus Baby 140, Samantha, Ashley Lover. Saluditos a Raylis, Mar Guevara. Feliz cumpleaños y saluditos a Mili. Y saluditos para Guille. Gracias por dejar sus comentarios. Me alegro muchísimo que escriban, manden sus mensajes, sus secretos, sus emociones, sus desdichas. Me encanta leerlos. Bueno, lunáticos, y han cambiado varias cositas de aquí y se los quiero comentar. Además, que estaremos haciendo los secretos que me digan mis suscriptores. De eso se trata el video de hoy. Pero no lo podemos hacer por aquí, chicos, porque no quiero resetear el mundo. Tengo la casa de Merlina, el cine y un montón de cosas que he hecho. Así que nos vamos a mi cuenta secundaria. Muy bien, chicos. Y esto ha estado un poco complicado porque, al parecer, el juego está un poco bugeado. Pero nos acaban de decir que esos problemas los están arreglando. Ya que el señor de seguridad y la chica del tráfico no aparecen. Desaparecen, aparecen, desaparecen, desaparecen. ¿Les ha pasado, chicos? Resulta que está bugeado. Y, pues, tenemos que esperar a que la próxima actualización o la semana que viene hagan los arreglos. Y miren esto, chicos. Ha acomodado el caminar con los avatar. Y es que podemos levantarlos para poder hablar. Porque nosotros hablamos mucho así, moviéndolos avatar. Así que ya no es de... O sea, podemos moverlos, pero no salen caminando. O sea, han acomodado esto. No sé qué hicieron, chicos. Pero han mejorado esta parte de los avatar y está muy cool. Así que, bueno, vamos a iniciar porque tenemos un montón de secretos que me han enviado los suscriptores. Están muy cool, chicos. Así que ya hemos reseteado. Así que vamos a iniciar. El primero dice RHMS7107. Este usuario dice... Mira, Luna, te tengo un secreto. Si tú empiezas a presionar uno de los asientos, en uno va a haber un mini ventilador que tiene tres emotes. ¡Muy bien, chicos! Vamos a llamar al autobús. Esto está súper emocionante. Ok. Llamamos al autobús dándole clic al botón amarillo. Al parecer también hay dificultades con eso, pero no se preocupen que lo van a arreglar. Nos vamos a montar aquí en el autobús desde afuera, chicos. Cerramos las puertas y le damos al botón verde. ¡Muy bien! Esta persona me dice que tenemos que darle clic a todos los asientos. Eh, me disculpa, señorita. Vamos a ver qué hay por aquí, chicos. Ok, no tenemos nada por aquí. Vamos a ver. No, pero ¿qué dónde está? ¡Ay, miren! Aquí está, lo conseguí. Muchas gracias por este secreto. Está muy cool. Tenemos tres emotes nuevos con este que es un mini ventilador. ¡Ay, está genial! Me gusta. Me ha encantado esto. Es cuando hay días de calor. Es muy cool. ¡Ay, se dañó! Ya lo dañé. Ya lo dañé, lunáticos. Vamos con el tercer emote a ver qué es esto. Está como reparándolo. ¿No sirve? No, no, no. Vamos a dejar el primero. Está muy cool. Ya, cuéntame en los comentarios si ya ustedes habían descifrado. Este secreto yo no sabía. A veces se me olvida darle tantos click a todo lugar para encontrar los secretos. Gracias por esto. Está súper cool. Vamos a dejarlo por aquí. El siguiente secreto no los manda. Es usuaria que dice... ¡Ay, Luna! Yo te tengo un secreto. Tienes que sentarte en uno de los acentos. Le picas a la primera emoción y te va a salir un círculo. Y después los juntas y te va a salir una bola de pelo. ¿Eh? Me llamo Nicole. ¡Saludos, Nicole! Vamos a probar este secreto. Ella dice que tenemos que sentarnos y darle a la primera emoción. Pero, ¿cuál primera emoción para ti? ¿La que duerme o esta que busca? Yo creería que es esta. Así que vamos a sentarnos y vamos a ver. Ok, me salió una botella de agua. Me imagino que son los aritos redondos que ella dice. Ok, tenemos uno, chicos. Tenemos uno. Vamos a intentar a ver si conseguimos el otro. ¡Ay, aquí está! Ok, tenemos los dos. Y vamos a ver si es verdad lo que dice Nicole, chicos. Vamos a juntarlo. ¡Y tenemos una pelota! Pelota o bola de estambre. Vamos a ver qué hace. ¡Ah! Creo que tenemos emotes. Vamos a ver. ¡No! No hace rebotar esto. Miren esto, chicos. ¡Ay! Está rebotando. ¡Qué cool! Me gusta, me gusta esto. ¿Ya ustedes sabían de este secretito? Pues este nos los manda Nicole. Muchas gracias, Nicole, por este secretazo. Eres la mejor. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente. Este lo manda Noemí Cruz. En el bus, una persona, no sé, le pones la emoción de hablar con el otro pasajero de atrás. Pero rápido le presionas. Al mismo tiempo, la emoción de hablar y se te va a buggear el personaje. Noemí, gracias por eso. Ok, vamos a colocar... ¿Qué pasó? Vamos a colocar a esta niña aquí, chicos. Vamos a colocarla. Y yo me voy a colocar aquí. Entonces, le voy a dar... Es este mote que ella dice. Que es la emoción de atrás. Le doy y le doy este... ¡Ay! Se buggeó. Miren, me estoy rebotando la pelota sentada. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Le damos a este. Movemos estos dos. ¡Ay! Y miren, chicos. Sí se buggea. No se voltea. Esto está muy loco. Vamos a ver qué otra hace. Aquí saludamos. Aquí lloramos. Pues sí, se buggea, chicos. El avatar no se voltea. Está muy cool. Y vamos a ver. Aquí sí se volteó, chicos. Aquí sí se volteó. Vamos a intentarlo otra vez. Y se queda buggeado. No se voltea el personaje. Muchas gracias por este secreto, Noemi. Está muy cool. Les cuento. Si ustedes quieren irse para otra parada, deben darle a este botón verde que está aquí para cambiar de parada, chicos. Muy bien. Ok. Vamos a seguir con el siguiente secreto. Muy bien. Esto lo manda Karelin Martínez. Ariluna, te tengo un secreto. Si tocas a uno de los asientos del bus, te va a dar un ventilador. Creo que ya se lo hicimos. Vamos con el siguiente. Esto lo manda Danu. Ariluna, para salir, tenés que sentarte y salir. Entonces vas a ver a tu avatar y lo agarras. Me das un saludo. Me llamo Danu. Ok. Yo estuve preguntando cómo podía salir del autobús. Porque deberíamos salir apenas le damos aquí al avatar. Porque así nos acostumbraron en Avatar World. Pero así no funciona, chicos. Así que tenemos que sentarnos en uno de los asientos que está aquí. Muy bien. Le vamos a dar al botón verde. Y ahí vamos a estar sentados, chicos. Vamos a estar aquí sentaditos. Y podemos sacar al avatar. Y para entrar, de la misma manera. Vamos a sentar el avatar, chicos. Cerramos las puertas. Y le damos al botón verde. Y así es que vamos a aparecer, chicos. Y miren esto. Miren esto tan cool. Cuando nos sentamos y le damos click al personaje, este se voltea. Pero realmente no sé si es que está bugueado. O que es así. Muchas gracias, Danu, por este súper secretazo. Me ha encantado. Vamos con el siguiente. Muy bien. Esto nos lo manda este usuario. Adivina, si cierras todas las ventanas del nuevo autobús, las luces del bus se van a prender. Ay, vamos a intentarlo, chicos. Vamos a intentarlos. Vamos a cerrar esta. Aquí hay otra. No. Vamos a cerrar todas las luces. Las ventanas. Las ventanas. Cerramos todo esto. ¿Y esta cómo se cierra? Ay, vamos a apagar estas también. Apagamos estas. Ok, pero miren. Faltó la de aquí atrás que no tiene... No tiene persiana, pero miren. Y encienden las luces azules. Está muy cool. Yo estaba preguntando para qué servía. Y al abrir una, ya inmediatamente se apagan. Y luego se vuelven a encender. ¿Está genial? Muchas gracias por ese secretazo. Ese usuario que me mandó ese comentario. Muy bien, le damos el siguiente. Y este es un bug. Ari Luna, un hack. Si te metes al bus escolar como chofer, arrancas el bus y te metes a la escuela y te quedas un rato y después vas a tomar el bus escolar y te duplica tu personaje. Ok, salúdame, soy de Ecuador. Ok, saluditos a Emily Billón. Gracias por ese secreto. Ok, vamos a sentarnos para salir. Y vamos a salir de aquí, chicos. Y vamos a quitar al conductor. Sentamos al conductor y nosotros nos vamos a sentar aquí como conductores. Cerramos esto y le damos clic y nos fuimos, chicos. Nos fuimos. Nos fuimos. Ok, se ha ido el autobús. Vamos a entrar a la escuela. Y vamos a sacar nuestro personaje. Ok, estoy aquí, chicos. Vamos a ver si se duplica. Vamos a ver si es cierto lo que nos dice Emily. Mientras tanto, me vine a buscar este imán para volver a salir. Recuerden que este imán es para un secretito que hay en el autobús. Muy bien, ahora vamos a salir de la escuela y probar si este hack es verdadero. Muy bien, vamos a llamar al autobús. Le damos clic aquí para que llegue el autobús. Y vamos a ver que llega... ¡Chicos! Se duplicó el personaje. Miren, tenían razón. Y quiero mostrarles que yo aquí solamente tengo tres personajes. No puedo crear más porque es una cuenta secundaria. Y se ha duplicado este personaje. Está muy cool este secreto. Muchas gracias a Emily y John por este super hack que nos acaba de dar. Así que bueno, vamos a montarnos. Montamos al clon de la luna y nos montamos nosotros. Ok, se me acaba de desaparecer el imán, chicos. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a abrir esto? Creo que voy a tener que resetear otra vez el juego para poder hacer este secreto. Además, recuerden que tenemos el secreto de los origamis justo aquí, chicos. Pueden crear figuritas de origami con esta tijera y estos pastelitos. Están súper cool. Cuéntenme en los comentarios si ya ustedes sabían esto. Lo he estado compartiendo en los shorts. Está muy cool, chicos. Vamos a tener que buscar el imán nuevamente. Muy bien, chicos. Y al buscar el imán solamente tienen que pasarlo por aquí arriba. Y les entregará este radio súper secreto que está muy cool. A mí me ha encantado. Me encantan todos los radios que hay aquí en Avatar World. Cuéntenme si ustedes ya sabían de este secretazo. Y si han descubierto algún otro, por favor déjenlo en los comentarios. Así que muchas gracias por estos secretos, hacks y bugs que hemos encontrado con esta nueva actualización del autobús. Un abrazo para todos los suscriptores que dejaron su súper comentario. Si tienes algún otro hack nuevo, recuerda dejarlo aquí abajo justo con tu nombre para saludarte. Espero que te haya gustado este video de secretos de mis suscriptores. No olvides suscribirte, pegarte un like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt Nos vemos en el siguiente video. Adiós, Tito Lunático.